El contador y el serví El usurero y el traza Ese par de columnistas El abogado y la suegra El que me cobra la renta Y la que me representa Los que viven de mordidas Cuando se van a acabar Con la basura a un lado Me siento exesordado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Con la basura a un lado Me siento exesordado Peleando contra todos Sin saber por qué Los criticones de oficio Los chupis de pacotilla La maldita economía Y uno que otro policía Ese montón de enemigos Que se disfrazan de amigos Las que se creen puritanas Y se quedan con las ganas Con la basura a un lado Con la basura a un lado Me siento exesordado Peleando contra todos Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida Me están poniendo a pelear Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Me están poniendo a pelear Yo solo quería cantar Yo solo quería cantar Yo solo quería cantar Y con la basura a un lado Me siento exesordado Me siento exesordado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están poniendo a pelear Me están poniendo a pelear Me están poniendo a pelear Me están poniendo la vida Y lo solo quería cantar Y yo solo quería cantar ¡Gracias!